Muy buenas noches tengan todos ustedes, les saluda Antonio Cruz en este espacio informativo de la Roncha del Bajío a continuación los encabezados de los temas que han sido noticia local, regional e internacionalmente Buenas noches, pues ya estamos nuevamente en un programa más de este espacio informativo de la Roncha del Bajío Bien, vamos a iniciar con algunas notas breves de nuestro estado de Guanajuato Para comenzar, ejecutan a 10 en menos de 8 días en Guanajuato Desde que inició la segunda quincena de enero, en menos de 8 días suman al menos 10 aparentes ejecuciones En total, enero sumaría 27 crímenes de alto impacto en los diferentes municipios del estado Constructora Rincón Bajío, trabaja sin aseo y no respeta acuerdos, Asociación Centro Histórico Empresarial Vicepresidente de la asociación asegura que la empresa encargada de la segunda etapa de la ruta del peatón No ha respetado los acuerdos de que autoridades municipales y comerciantes habían pactado Nombran a Guanajuato en Madrid, Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2015 Madrid, España El presidente de la Real Academia Iberoamericana de Gastronomía, don Rafael Anzón Nombró al estado de Guanajuato como capital iberoamericana de la cultura gastronómica 2015 En el marco de la Feria Internacional de Turismo de España Presidente del Consejo Estatal para Prevenir Violencia de Género Critica uso del condón y sexo prematrimonial Lourdes Cázares Espinosa critica en artículo de opinión Campaña del Consejo Nacional de Población para promover uso del condón y prevenir enfermedades y embarazos Incitan al sexo acusa Continúa sin pista el caso de mujer encobijada y abandonada en la zona centro de León La mujer asesinada y encobijada localizada ayer en plena zona centro Continúa sin ser identificada plenamente De este modo el Ministerio Público no ha logrado avances significativos para esclarecer el crimen Comisión de Justicia en Guanajuato Radica iniciativa de ley de paternidad responsable La Comisión de Justicia y puntos constitucionales del Congreso de Guanajuato Por unanimidad Radicó la iniciativa de reforma en pro de la paternidad responsable De los servidores públicos del Estado y sus municipios Invertirán más de mil millones de pesos en la red estatal de carreteras San Francisco del Rincón El gobierno del Estado aplicará en 2014 más de mil millones de pesos en la modernización de la red estatal carretera Destacó el gobernador Miguel Márquez Márquez Al presidir la entrega de la pavimentación de la calle Candelaria en la comunidad del Mezquitillo Inician en Villagran campaña juvenil de prevención a las adicciones Villagran, Guanajuato En el municipio de Villagran dio inicio el programa del deporte Inhibe las adicciones a través de la activación física En la escuela telesecundaria 535 de la comunidad de San Salvador, Torrecillas Comando armado asalta centro nocturno en Apaseo El grande valet parking resulta baleado La madrugada del miércoles un grupo de 5 hombres fuertemente armados Amarraron a todos los empleados y clientes para despojarlos de sus pertenencias Huyeron una vez consumado el delito Muy bien Con estos encabezados vamos a pasar ahorita a unos patrocinios Y enseguida regreso Si necesitas asesoría jurídica en cuestión de colones irregulares Escrituración de tus predios, lotes y casas La Asociación Civil Providencia de Romita de Lisiaga te apoya Estamos ubicados en calle Rocha número 21 En la zona centro de esta ciudad Video Club Mr. Romita Patrocinador oficial de Radio Romita Y patrocinador de la feria Harina 2014 Que se llevará a cabo este 2 de febrero En el jardín hidalgo de Romita En punto de las 12 del mediodía Te esperamos Habrá muchas sorpresas Invita Radio Romita Radio Romita Video Club Mr. Romita Pan Casero Patrocinador oficial de Radio Romita En una panadería hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja le enteraron bonito al baile Los cafetales Cafetería Ubicados en calle Álvaro Obregón 6A Zona Centro Patrocinador de la feria Harina 2014 Que se llevará a cabo este 2 de febrero En el jardín hidalgo de Romita En punto de las 12 del mediodía Te esperamos Habrá muchas sorpresas Invita Radio Romita Le saluda su amigo Antonio Cruz Para invitarlos a escuchar El espacio informativo de la Roncha del Bajío De lunes a viernes De las 8 a 9 pm En el 103.5 de su FM Radio Romita Su estación cultural Informativo La Roncha del Bajío Informativo La Roncha del Bajío Bien, estamos de regreso Vamos a comenzar con una nota de De aquí de Romita La Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud Comudaj de Romita Cambia su nombre a Comisión Municipal del Deporte Comude En tanto continuará Otorgando beneficios a este sector social El dictamen fue aprobado por unanimidad durante sesión de ayuntamiento Por lo que el secretario del mismo Jorge Antonio Sánchez Sermenio dio a conocer que la situación fue revisada previamente por el cuerpo edilicio José Guadalupe Alfaro José Guadalupe Alfaro, director de la Dependencia Municipal La Comisión Municipal del Deporte Comudaj de Romita La Comisión Municipal del Deporte Comudaj de Romita En todo momento los espacios que brinda lo que es hoy Comude En Silao Integrantes del ayuntamiento encabezados por el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola Se reunieron con empresarios españoles interesados en invertir en la generación de energía eléctrica renovable Para reducir el consumo y gasto en el alumbrado público y edificios públicos municipales En la reunión celebrada en el Salón de Cabildos Benito Juárez García Directivos de la empresa Desarrollos Enérgicos Sustanciales Presentaron la propuesta de desarrollo municipal basado en el autoabastecimiento energético con energía renovable para el municipio Los empresarios señalaron que ante el problema que ocurre en Guanajuato con la nueva regulación del derecho de alumbrado público DAP Que ahora debe de ser trasladado a un nuevo esquema que pagan los municipios Es necesario eficientar el consumo de la electricidad y reducir el costo del alumbrado público que paga el gobierno local Asimismo presentaron a detalle el proyecto que considera una inversión de 123 millones de pesos A construir en un terreno aproximado de 10 hectáreas una planta fotovoltaica que estaría generando a través de paneles solares Un promedio de 4.5 megawatts de electricidad Según se dijo que con dicha cantidad se estaría abasteciendo hasta un 65% de la electricidad que se gasta Para garantizar el alumbrado público de todo el municipio Los empresarios fueron claros al señalar que este proyecto no implica ningún tipo de desembolso por parte del municipio Ya que solo se requiere de la autorización del ayuntamiento para la instalación en la localidad Todo ello debidamente sustentado en un esquema de participación municipal En otra idea como esta que parece medio que últimamente está sonando en el municipio de Celaya En la ciudad de Celaya Una empresa fantasma que se llama Urichape Reportó como su domicilio fiscal el despacho 5 del piso 39 del Centro Mundial de Comercio de la Ciudad de México La empresa Urichape Sociedad Civil Negociaba desde diciembre del 2012 el pago de una comisión o moche Por recursos federales gestionados por diputados del PAN Revelan documentos obtenidos por el periódico AM Urichape fue creada el 13 de septiembre del 2011 Aunque fue inscrita en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México en octubre del 2012 Bajo el folio mercantil 102021 La empresa tenía apenas dos meses de haberse inscrito Cuando sus representantes se acercaron a las autoridades de Celaya A negociar la gestión de recursos federales Con la condición del pago del 35% de comisión El alcalde de Celaya Ismael Pérez Ordaz Reconoce cuatro juicios El alcalde Ismael Pérez Ordaz Reconoció que existen otras tres demandas en contra del municipio En las que le pelean moches por gestionar recursos por obras Nuevamente no quiso revelar detalles sobre las condiciones En las que la administración municipal pasada Encabezada por Rubí Laura López Silva Firmó los contratos para esas gestiones E invitó a que se pida por transparencia los documentos Aunque en días pasados el alcalde reconoció Que cobrar 30 millones de pesos por la gestión de dos obras es exagerado No quiso calificar el hecho como algo ilícito Podría considerar que son excesivos Pero si así estuvieron pactados Pues ese es un asunto que habría que analizarse con mucho cuidado Yo creo que no es lo adecuado Sostuvo Ismael En cuanto a esto de los moches Se entrevistó a Gustavo Madero Y dice Gustavo Madero no reacciona a los moches Porque involucran a sus aliados dentro del PAN Dicen analistas Marco Antonio Martínez De la revista Tiempo Real Dijo que sin comentarios especialistas Aseguraron que Madero responde con tibieza A las acusaciones de moches Para no afectar a su cercano Luis Alberto Villarreal El escándalo por los moches De los que han sido acusados Diputados federales del Partido Acción Nacional Ha sido Ha ido en aumento Y el dirigente panista Gustavo Madero Muñoz Ha ofrecido una tibia respuesta Así lo consideran analistas La investigación que han pedido sobre el caso Los simpatizantes del Senado Ernesto Cordero Arroyo Equivaldría a cuestionar a un hombre cercano a Madero El coordinador de los diputados federales panistas Luis Alberto Villarreal García Señalado de ser uno de los beneficiados Por el cobro de comisiones A cambio de dar presupuesto a municipios Considera la académica de la Universidad Iberoamericana Y Bonacuña Hay que pensar que a los que el Senado Ernesto Cordero cuestiona Son a los que apoyan a Madero Entonces sería darse un balazo en el pie Lo está justificando Y lo pensó desde esa lógica Es mi gente Si vamos a cuestionar a mi gente Estaría atentado contra los que me apoyan Dijo al medio Sin embargo La especialista en ciencia política Aseguró que su gobierno Está a favor de la transparencia Y que ya trabaja para que a través del instituto De planeación Se regule la gestión de recursos para obras Bien Como ustedes pudieron escuchar Ha sido algo tan candente Que se ha estado dando en los municipios Bien Antes de continuar Vamos a pasar a Vamos a pasar a algunos consejitos comerciales Vamos a Con nuestros patrocinadores Que están haciendo posible Que esta transmisión se esté dando Centro de atención Arfiterapia Tratamiento de atención con abejas Y sus derivados Patrocinador de la feria Harina 2014 Que se llevará a cabo Este 2 de febrero En el Jardín Hidalgo De Romita En punto de las 12 del mediodía Te esperamos Habrá muchas sorpresas Patrocinador de la feria Panteón particular La Purísima A 100 metros de la salida A San Clemente Patrocinador De la feria Harina 2014 Que se llevará a cabo Este domingo 2 de febrero En el Jardín Hidalgo De Romita En punto de las 12 del mediodía Te esperamos Habrá muchas sorpresas El H Ayuntamiento De Romita Informa La Secretaría de la Defensa Nacional A través de la Comandancia De la 12a Región Militar Invita a todos los jóvenes De la clase 1995 Anticipados y remisos A realizar de manera interna Su servicio militar En la modalidad De Encuadrados Interesados presentarse Sábados y domingos Del mes de enero En la Presidencia Municipal De Silao Contando con los siguientes requisitos Acta de Nacimiento CURP IFE Media Cartilla Certificado de Estudios Si no tienes la media cartilla Se realizarán En la Dirección de Seguridad Pública Del municipio de Romita De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Tu bienestar Es nuestro compromiso Ayuntamiento 2012 2015 Este espacio Es patrocinado Por Materiales Martínez Que le ofrece Todo para la construcción Fontanería Y ferretería Estamos En Francisco Madero Número 38 Aquí en Romita Gracias Por su preferencia Le saluda su amigo Antonio Cruz Va a invitarlos a escuchar El espacio informativo De la Roncha del Bajío De lunes a viernes De las 8 a 9 pm En el 103.5 de su UFM Radio Romita Su estación cultural Informativo La Roncha del Bajío Informativo La Roncha del Bajío Bien Perdón, perdón Este Bien Ahora le voy a dar lectura A algo tan Pues que Habla acerca de este De esta situación Del moche Y es una colaboración De Marco Antonio Flota Y su Crítica Su análisis Se llama La guillotina Y habla precisamente Sobre Sobre el moche Vamos a A darle lectura Una palabrita Se ha puesto de moda En los últimos días Entre los políticos O más bien Ellos siempre La han usado Pero hasta ahora Ha trascendido A los ciudadanos Comunes y corrientes Ese término Que unos pronuncian Con vergüenza Otros con ánimo Acusador Es el moche El moche deriva De la palabra Mochada Que los pillos Suelen utilizar Cuando piden su parte De algún negocio Casi siempre turbio Pero ahora La emplean Los diputados Y presidentes Municipales Mochada Fue lo que Obtenía Raúl Salinas De los negocios Que conseguía Para los cuates En tiempos De su hermano Presidente Aunque justo Es aclarar Que don Raúl No es pillo Ni fue diputado O presidente Municipal Fue simplemente Un ampoll ¿Cómo funciona El moche? Un alcalde Quiere convertir En avenida La calle De mala muerte Donde él Y sus parientes Tienen sus casitas De interés social Para aumentar La plusvalía Pero el ayuntamiento No tiene recursos Entonces Cuando se reparte El presupuesto federal Pacta con un diputado Que le consigue La lana Pero con condiciones Ya sea un porcentaje De dinero Otorgado O la concesión Para que la obra Sea construida Por una empresa Cercana Al diputado Siempre es preferible Soltarle Una comisión Al diputado Porque las obras Concesionadas A cuates Terminan mal Ahí tiene usted La autopista Tijuana Mexicale Que se hundió Y tardarán Un año En reconstruirla Aunque todavía No deciden Si rellenarla O seguirle Escarbando Para buscar petróleo No es el caso De la ruta del sol O sea La autopista México Acapulco Que casi desapareció Después del puente De fiestas patrias Pero ya estaba Como nueva Dos meses después Para el puente Guadalupe Reyes Porque privar A los capitalinos De su acapulquito De fin de año Hubiera provocado Una revolución Saltaron chispas En el pan Cuando se conoció Una grabación En la que hablaba De los moches Que dio a diputados De su partido El presidente municipal De Malaya Digo De Celaya Pero Malaya Gritaron los implicados Al verse expuestos Algo similar Ha ocurrido En el PRI Solo que ellos Son más discretos Para los moches Los priistas Suelen usar Otros términos Para referirse Al asunto Por ejemplo Dicen que Hay que bañarse En regadera Para salpicar A los compañeros Y en algún caso Se han bañado No en regadera Sino en las cataratas Del Niágara Como la hermana De López Portillo Doña Alicia Ambos Que en paz descansen Quien repartió Moches Para la adquisición De unos Buques tanques De Pemex Con sobrecosto Caso En el que entonces Director de Petróleos Don Jorge Díaz Serrano Que en paz descanse También Si acaso Pecó Fue por negligencia Vio pasar El moche Frente a sus narices De aquí De aquel tiempo Díaz Serrano Fue invitado Frecuentemente A jugar tenis En los pinos Y era compañero De dobles Del presidente De dobles En el tenis Pero No de mitades En los negocios En fin Que la palabra moche Está de moda En la política Gustavo Madero Maneja El pan A troche Y moche El diputado Villarreal No pudo Terminar bien A moche Pero Algo saldrán Ganando los panistas De este escándalo De los famosos Moches Ya no los acusarán De ser mochos Solo de hacer Moches Ah que caray Verdad Pues ahí tienen Este comentario Más bien Este análisis Un tonto O digo Un tanto Pues divertido Que hace Marco Antonio Flota Bien Pues continuamos Continuamos Con Más Información Últimamente Se han estado Dando Algunos Algunas Informaciones Por casos De Los Del caso De influenza ¿Verdad? Y aquí tenemos Una nota Que hace Este Nuestra Amiga Carla Silva El presidente Municipal De Silao Guanajuato Se negó A dar Declaraciones Sobre una Muerte Por posible De H1N1 Esto por Ordenes Superiores De la Secretaría De Salud Luego de Buscar al Alcalde Para conocer El estatus Que guarda El deceso De la Empleada De protección Civil A causa De posible Virus De la Influenza AH1N1 El gobierno Municipal Se deslinda De dar Declaración Alguna Argumentando Que son Ordenes Superiores Se trató De contactar A Enrique Benjamín Solizar Sola A fin De saber De manera En que El gobierno Municipal Apoyaría A la Familia De Beatriz Isabel Reina Durán Rodríguez Quien Laboraba Como Empleada Pública Y que Posiblemente Falleció El pasado Lunes A causa De dicha Enfermedad No hubo Respuesta Por parte De la Alcalde Por lo Que por Medio De su Vocero J. Cruz Sánchez Oliva Se dio A conocer Que la Secretaría De Salud Prohibió Dar Información Ellos Son Los Únicos Aceptados Están Nada Más El área De Epidemiología El Gobernador Del Estado Y el Secretario De Salud Sin embargo Autoridades Municipales Llevan a cabo Una campaña De vacunación Al interior De presidencia Municipal Dirigida Únicamente A empleados Del gobierno Local Y a sus Familias Beneficiarios Del servicio De salud Hasta ahora No hay Alerta Epidemiológica Trece Contagios Y ningún Fallecimiento Confirmado Hasta ayer Consejo Estatal De Salud En Cuestión En Sesión Permanente Voy a Hacer Un Pequeño Comentario Que me Tocó Observar Aquí Mismo En Romita En El Seguro Muchas Personas Antes De Entrar A Consulta Pues Que Llevaban A Sus Niños O Que Iban A Sacar Alguna Ficha O Algo Una Persona Que Estaba En La Puerta Les Estaba Dando Un Gel Un Gel Pues Yo Creo Que Era Para Evitar Pues Matar Las Bacterias Que Se Llevan En Las Manos Para Pues Procurar Ser Un Tanto Precavidos Y Si De Esta Manera Toda La Gente Que Estuvo Entrando Estuvo Recibiendo Su Bueno Le Ponían Gel En Sus Manos Para Que Se Desinfectaran Y Pues Parece Que Es Una Buena Medida Y Lo Estaban Haciendo Muy Pues En Orden Entonces Por Otro Lado Analiza Si La Muerte De Una Mujer En El Hospital Aranda De La Parra Del Municipio De León Fue A Causa O No De La Influencia H1N1 Hasta El Momento No Se Puede Confirmar Que Ese Virus Haya Sido La Causa De Muerte De La Mujer Debido A Que La Muestra Clínica De La Paciente No Fue Enviada Por El Hospital Aranda De La Parra Para Su Análisis Al Laboratorio De Salud Pública Del Estado De Guanajuato El Laboratorio De Salud Pública Del Estado De Guanajuato Es La Única Instancia Validada Por La Secretaría De Salud Federal Para El Procesamiento De Muestras Confirmación Y Ratificación De Pacientes Con Influencia H1N1 Una vez Tomada La Muestra Deberá Ser Incorporada A La Plataforma Establecida Por La Secretaría De Salud Federal A Través Del Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica SINAVE En Coordinación Con El Instituto Nacional De Referencia Epidemiológica Para Que Emita El Criterio Correspondiente Y Ser Notificado El Consejo Nacional De Salud Con NASA 13 Contagios 0 Muertos De Acuerdo Al Corte De Resultados Del 21 De Enero A Las 13 Horas Conforme A La Plataforma Y Validación De SINAVE El Estado De Guanajuato Se Mantiene Con 13 Casos De Influenza Confirmados Y Cero Defunciones El Secretario De Salud Ignacio Ortiz Aldana Reitera Que No Existe Alarma Ni Alerta Epidemiológica Por Influencia H1N1 Y Por El Contrario La Vigilancia Epidemiológica Es Reforzada Adoptando Las Medidas Preventivas En Los 46 Municipios De La Entidad Bien Pues Ahí Tienen Para Que Pues La Población Tome Sus Medidas En En Cuanto A Esta Enfermedad Y Como Lo Comenta Verdad Lo Dice El Secretario De Salud Ignacio Ortiz Aldana No Existe Alarma Ni Alerta Por Casos De Influencia Que Sean Graves Así Es Que Pero Debe La Población En General Debe Tomar Sus Precauciones Muy Bien Vamos A Pasar A Un Corte Musical Vamos Vamonos A La Música Hay veces Que No Tengo Ganar De Verte Hay veces Que No Quiero